Música Ya a las 14 semanas, fue que se me descubrió que era un embarazo gemelal y ya me comunicaron que a las 20 semanas tenía que ser trasladada a los amaternos por riesgo de que como eran dos niños no podía estar en la casa y entonces a las 20 exacto me ingresaron aquí y desde las 20 hasta hoy que tengo 33 semanas El personal de enfermería es un actor clave en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades También es considerado la columna vertebral de los sistemas de atención sanitaria en todo el mundo Dentro de sus funciones están además el fomento de un entorno seguro la defensa de las personas enfermas, la investigación y la formación Trabajan en la primera línea de prevención y gestión de la salud sin embargo a menudo son los héroes olvidados Sirva este espacio de reconocimiento a esos profesionales tan valiosos para el programa materno-infantil La labor de enfermería es indispensable indispensable en todos los lugares donde hay un médico debe haber una enfermera porque es un dúo inseparable es un equipo la enfermera y el médico son un equipo trabajan en conjunto Las patologías más frecuentes que recibimos son las bacteriurias asintomáticas las vaginosis bacteriana también recibimos pacientes con pesarios colocados que son esas pacientes que tienen modificaciones cervicales y para que su embarazo llegue a un término feliz se le coloca el pesario que es el encargado de mantener el útero en las condiciones óptimas para que ese embarazo llegue a su fin además recibimos pacientes con anemia las cuales tratamos en dependencia de las cifras de hemoglobina puede ser por vía oral el antianémico o puede ser por vía intramuscular también tenemos muchos casos sociales riesgos sociales los cuales tratamos de en unión de la trabajadora social resolverle aquellas necesidades que están a nuestro alcance igual la alimentación En el caso del hogar materno son imprescindibles porque son las encargadas de cumplir consecutivamente todos los procederes de las embarazadas ellas son quienes chequean las pacientes quienes chequean sus parámetros vitales es importantísimo ellas son quienes toman la presión el peso de las pacientes semanalmente le hacen labores educativas labores educativas diarias Creo que el PAMI es un programa muy importante muy importante porque como bien lo dice la palabra es el programa de atención materno infantil y desde la gestación estamos previendo un embarazo a término feliz, con éxito y el nacimiento de un bebé con su peso adecuado y con óptimas condiciones de salud Aquí es muy importante la vigilancia estrecha de las pacientes En el caso de las gestantes hay que calificarla si las pacientes están a término o sea de 37 semanas en adelante la atención ya viene a ser diferenciada en el sentido que tenemos que velar porque la paciente te refiera que tienen un dolor bajo vientre hay que chequear el patrón contracte cada 8 horas que no es más que medirle la dinámica uterina que es la que te va a decir si la paciente se encuentra en trabajo de parto es muy importante identificar que no tenga pérdidas vaginales si la paciente tiene un pesario colocado como anteriormente dije identificar que no tenga pérdidas porque ya eso implicaría una relación con nuestra maternidad y remitir la paciente para una segunda opinión Todos los días me toman la presión varias veces al día por riesgo a que me haga una hipertensión que bueno, gracias a Dios no la he hecho nos toman las dinámicas nos ponen el termómetro varias veces al día empecé con una anemia empecé con 9-1 me indicaron el trofín lo tomé y nuevamente ahora me pusieron el inferón porque no me subía la hemoglobina ya tengo la hemoglobina bien las enfermeras una vez que llega la paciente aquí ellas son las que conducen las pacientes a los cubículos llegan las pacientes a ingresar las llevan a los cubículos las ubican les informan el reglamento del hogar materno les informan todas las actividades que se realizan en el hogar materno todo el chequeo que se hace el horario de visita que tienen los hogares maternos le dan una información general el funcionamiento del hogar materno una vez ya que ubican las pacientes en sus cubículos le hacen un chequeo las orientan le hacen una recepción de enfermería es decir, que ya saben las enfermeras ya una vez que la paciente llega le preguntan todos los datos generales a la paciente por qué llega estamos dentro de un policlínico tenemos esa facilidad por ejemplo cuando tenemos que hacer algún complementario en conjunto con el laboratorio la asistente del laboratorio viene hace la extracción y en la tarde tenemos la ventaja que podemos obtener el resultado con más rapidez que si tuviéramos fuera del laboratorio los urocultivos también se realiza la toma de muestra aquí se llevan al CEA los ultrasonidos todos se realizan aquí excepto aquellos que necesitan de una segunda opinión con el cual tenemos una buena relación en el hospital llamamos el transporte sanitario trasladamos la paciente en compañía de algún personal de enfermería y retorna de nuevo para acá eso tenemos una buena relación entre todos los grupos de trabajo para que la paciente se sienta satisfecha y bien atendida el trabajo de enfermería en nuestro hogar materno yo pienso que es muy bueno excelente porque nos comunicamos eso es lo fundamental tenemos una comunicación entre médico y enfermera y la orientación las orientaciones que yo doy como médico son cumplidas generalmente en enfermería independientemente que ellas tienen sus acciones a cumplir pero el trabajo yo pienso que es muy bueno ellas se encargan de dar sus vitaminas a los pacientes les explican la importancia de las vitaminas la importancia de hacer un reposo en el punto lateral izquierdo de la alimentación adecuada de la dieta que debe llevar una gestante de acuerdo a las kilocalorías que se le calculan les indican también a los pacientes les vigilan a los pacientes si tienen dinámica uterina si tienen las pérdidas vaginales es incómodo no es lo mismo uno ya yo tengo un niño de 12 años y ya yo tengo la experiencia pero no es como ahora ya todo es más difícil es más cansón te dan muchos síntomas si me ha dado más apetito ahora me tomo un litro de agua y medio cada ratico porque así como que el organismo me pide ver bastante agua ha sido todo un poco difícil a comparación de tener un solo niño yo considero que en nuestro bar materno los procederes no difíciles porque estamos preparados para ello sino un poco más engorroso es por ejemplo colocar el espéculo para el examen físico de la paciente pues tenemos que tener en cuenta varias cosas por ejemplo sobre todo mantener su privacidad tener a la paciente en un local aislado que la paciente no se sienta agredida de miradas ajenas porque es un proceder íntimo tenemos también que catalogar la paciente en ese momento si no tiene el dolor bajo vientre no podemos ponerlo porque estamos agrediéndola también de cierta forma si tiene pérdida de líquido tampoco porque eso supone una posible complicación o sea esa es una de las cosas en las que debemos enfatizar mucho y como le digo el PAMI es un programa bien difícil y para llegar a un feliz término de todo eso pienso que enfermería es indispensable un puntal muy importante es muy gratificante porque el día a día nos va dando esa relación esa comunicación esa interacción entre enfermeras médicos eso al final todos los logros todos los resultados que tenemos aquí con relación al bajo peso con relación a la prematuridad es un trabajo de los dos y entonces eso es una cosa que llevamos diario que llevamos para toda la vida aquí es todo reposo alimentación desayunamos merendamos almorzamos y a dormir nos acostamos al lado izquierdo y así todo el tiempo es aquí reposo total que es lo fundamental realmente estamos aquí para eso el reposo es lo más fundamental en el embarazo pero bueno ha sido todo por lo menos yo estoy de lo más agradecida creo que se volverían a ser volverían a ser enfermeros tetras yo amo mi profesión la amo mucho y no es menos cierto que hay momentos en que no somos realmente valorados pero creo también que nuestro liderazgo lo tenemos que ganar nosotros mismos con nuestro accionar diario con nuestro fruto el fruto es el que demuestra tu trabajo real pienso que sí que nosotros somos indispensables y nuestro liderazgo tiene que mantenerse encima y como lo logramos así con el resultado con los parámetros ha sido una atención buena las enfermeras son muy buenas y de verdad que tienes un dolor te sientes mal nos dan las vitaminas nosotros tomamos vitaminas por las mañanas y por las tardes y por lo menos por la parte médica es especial ellos sí tienen muy buenas atenciones con nosotras aquí y